Hola, hola, hoy os traigo este look que creo que lo podéis utilizar ahora en estas fiestas de navidad ya que los colores, como veis, verde, rojo, vienen estupendos para estas fiestas y nada, deciros que es muy fácil, que con un poquito de práctica lo podéis hacer y que nada, que espero que os guste, que lo disfrutéis y que os sea útil os dejo con el vídeo como prebase vamos a utilizar este long lasting de Kiko puedes utilizar también, si tienes el párpado muy graso, una prebase de abajo ahora lo difuminamos con el dedo vamos a aplicar a pequeños toquecitos la sombra azul verde agua a lo largo del párpado móvil vamos a utilizar una sombra de estos tonos, pero un poco más oscura este paso es el más importante porque es el que nos va a hacer que aparezca el ojo mucho más rasgado como veis estoy siguiendo la línea natural de mi ojo y después subiendo la sombra por la cuenca ahora es muy importante difuminar estas sombras para que queden bien integradas en el párpado vamos a darle profundidad a la mirada con una sombra negra más con la sombra verde oscura volvemos a delinear la parte baja de las pestañas y la unimos con la V cogemos este dorado claro y este paso no se ve, pero aquí os muestro como queda al final en el lagrimal este color bien difuminado con la sombra que viene en el centro del párpado como hemos puesto todo en brillo iluminamos el arco de las cejas con una sombra mate para delinear la waterline yo voy a utilizar una sombra para que me dure mucho más el delineado utiliza un lápiz o lo que a ti te sea más cómodo aplicar la base de maquillaje esta vez lo he hecho así ya que era un look más dramático y pretendía no mancharme y en el caso de que cayera algo de sombra en el rostro pues poder eliminarla sin ningún problema un poco de rubor y ahora iluminamos las zonas claves hacemos una V en la 100 y formamos una T en la frente, en la nariz y el arco de cupido se me había olvidado la máscara de pestañas delineamos con un tono vino oscuro todo el labio y rellenamos un poco lo que serían los picos del exterior con un labial rojo vamos a maquillar la zona que está todavía sin rellenar con el pincel difuminamos e integramos los dos colores vamos a iluminar el centro del labio para darle más volumen espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica si lo ponéis en práctica dejádmelo aquí en comentarios podéis mandarme fotos, lo que queráis y que nada, que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!